El viernes a las 7 y cuarto aproximadamente, entraron al negocio tres personas armadas. Dos de ellos saltaron el mostrador, le pegaron a mi hijo y a otro de los empleados para que se tiraran al suelo. Pedían plata, plata, plata. Yo estaba en la oficina con otro empleado, con la puerta cerrada, cuando me gritan que llame al 911. Salgo a ver qué pasaba y cometo el horror de salir porque cerré la puerta de nuevo. Empezaron la patada con la puerta hasta que la rompieron. Bueno, maltrataron al chico que estaba conmigo y pidiendo más dinero. Le dimos lo que había, se llevaron una cartera de mi hermana con documentos. Y bueno, y salieron, duró un segundo. Fue tan rápido y cuando salían de la oficina fue cuando tiraron el tiro acá dentro del salón, que han tirado para arriba porque pegó en una de las paredes de la mitad del salón. Y cuando estaban saliendo, otro empleado mío que entraba por la puerta de frente del depósito de acá al lado, cuando los vea los tipos, se tira el suelo del susto que se pega y tiraron otro tiro más. ¿Quién no sabe si lo tiraron a él o lo tiraron al aire y salieron corriendo? ¿Y se llevaron a mercadería? No, 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 no. Buscaban dinero, un dinero. Buscaban dinero y se llevaron algo de dinero nada más. Sí, sí, sí. No, 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 no llevaron más que plata. Habían herramientas y todo, no atacaron nada. Ni miraron nada. En el momento, Mario, usted estaba tratando de llamar a 911, ¿no? Sí, sí. Sí, en el momento del robo, uno de mis empleados estaba llamando a mi güvense y no lo atendían. Logra hablar mi hijo cuando se acababan de ir los tipos y le dijeron que se habían avisado. Y en ese interín, en pleno robo, yo tenía dos clientes acá adentro, que los habían hecho pasar para atrás del mostrador. Enfrente estaba la esposa de uno de ellos, sentada en el auto y cuando ve que entran a robar, llaman 911 y, bueno, fue indignante porque la señora cuenta que se ponen a preguntarle qué vínculo tenía yo con la persona que estaba adentro del negocio. Después hablando con otro colega de usted, me decía que de cualquier manera cuando sucede esto ya le avisan a la policía. Hay que hacer una doble escucha. Claro, así dicen. Pero bueno, de hecho, para cuando yo salía afuera después del segundo tiro, la policía apareció enseguida. No vinieron para acá, pero bajaban por milloneros, subían, cruzaron ligero. ¿Los tiros los tiraban así al aire sin apuntar? Yo no los vi, no los vi, yo los escuché nada más. Yo de la oficina, yo cuando tiran el primer tiro, que fue a mí lo que me hizo asustar mucho, pregunté a los chicos si le habían pegado a alguno de ellos, que todavía uno de ellos a mí me dice me pegaron, ni era que le habían pegado a un culataz. Yo pensé que era un tiro lo que le habían pegado. Muy violento. Sí, 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 violento y rapidísimo y a las patadas. Pero bueno, es así. Yo la verdad que nunca había vivido una situación así. ¿Se llevaron mucho dinero? No, 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 poco dinero, no tenían dinero. Claro, algo de caja y lo que estaba, un poco que tenía mi hermana en la cartera. Fue todo lo que se llevaban. Después los chicos no tenían plata en los bolsillos. Pero no, no, fue así. ¿Vemos que está la policía aquí y los encontraron? No, no, no los agarraron. No tienen idea de quiénes son, pero no... ¿Tienen cubiertas estaban? No, no, no estaban cubiertos. ¿Encapuchados? Tenían esos cuellitos, sí, los cuellitos que se tapan la cara, claro. Tenían los cuellitos esos que se tapan la cara, se le veían los ojos. Pero a mí sí me decía, me puede venir a robar a mí o no, no sé quién es. Es tan rápido todo, chico joven, flaquito, alto. Pero no, más que eso no... ¿Qué le dijo al personal después de todo esto? Y nada, que vamos a rever, a ver qué otras medidas tomar para ver si nos podemos cuidar un poco más. Porque estamos a piacheres de esta gente nosotros. La verdad que estamos muy preocupados por eso.